Se ha despistado, ha estado bajando y se ha metido acá. Se ha despistado, no conoce la carretera, el chico. ¿Bajaba? Sí, bajaba. Bajaba, no, brigadier, la camioneta. Sí, bajaba. Desde ahí, desde ahí, el supervisor desde ahí se ha despistado, se ha venido acá. ¿Hasta accesible a velocidad? Es que no conoce la carretera. No hay heridos, entonces. El chofer, pero solamente está... Está ileso, emocionado, nada más. Y ya que lo necesitaban los bomberos, no lo venía. Cita Magalí, no puedo estudiar. Cita. Cita Magalí. Cita Magalí.